El día 8 de mayo en Corea del Sur se informaba de último momento que el grupo de K-Pop EXO, SM Entertainment y la familia de Kai se encontraban de luto guardando respetos por el fallecimiento del padre de Kai. El día 8 de mayo una fuente de SM Entertainment informó que el padre de Kai de EXO había fallecido por lo cual pedían el apoyo y respeto de los fans ante la situación que enfrentaba Kai y su familia. La agencia Rosa de Corea del Sur envió sus condolencias y también se informó que gran parte de los idols, staff y personal de SM Entertainment acudió a apoyar y mostrar sus respetos a Kai y su familia. Los integrantes de EXO acudieron para apoyar a su compañero de grupo. Por otro lado, un medio de comunicación coreano informó que la situación emocional de Kai se encontraba frágil en esos momentos debido a la situación que estaba viviendo. Asimismo, informaban que Kai se encontraba devastado por la noticia, pero pese a esto, él se mantenía firme y fuerte para apoyar a su familia. Lo que se sabe de la muerte del papá del idol es que padeció una enfermedad crónica de la cual no se pudo recuperar. SM Entertainment también informó que el funeral sería llevado a cabo de manera respetuosa y tranquila, donde solo asistirían la familia, amigos de la familia y personas cercanas a ellos. Mientras tanto, los fans de Kai y EXO en el mundo se unieron para mandarle fuerza y ánimos al idol y a través de Twitter crearon una cadena de buenos deseos y además hicieron tendencia un hashtag para mostrar su apoyo a la familia de Kai. Los mensajes de parte de los EXO han inundado Twitter. Asimismo, otros fandoms como ARMY, SOWON y ELF han mostrado sus respetos y apoyo a Kai. Mr. Kim es como se conocía al padre de Kai dentro del fandom de EXO y es de todo el fandom sabido que fue gracias a él que Kai audicionó para SM Entertainment. Jamin.